El día de hoy estamos con la Corporación de Juego y Niñez de Presidencia, donde nos está orientando cómo debe ser el Día de la Niñez. Nos informan que debemos seguir tres hitos. El hito número uno, que es el del hogar, es involucrar a las familias. El número dos, involucrar a todos los municipios. Y el número tres, es involucrar a todas las organizaciones. Quiero dar un saludo y un agradecimiento especial a la Gobernación del Santander, teniendo una convocatoria exitosa. Estamos todos reunidos acá para hablar sobre los niños y las niñas y sobre las acciones que se pueden hacer teniendo en cuenta al niño como sujeto de derechos en todos los municipios que están aquí. Este día es muy importante porque recibimos orientaciones, porque salen muchas ideas creativas y nos podemos organizar para que podamos hacer masivamente el Día de la Niñez. Es importante que todas las familias, que todas las madres y todos los padres sepamos que a través del juego los niños pueden aprender que tengamos niños sanos, educados, cultos y felices el Día de la Niñez. Santander nos une.